Los virus aumentan cada día. Hoy hay al menos 74 personas que han contraído la enfermedad en Estados Unidos. Un estudio encontró que el virus pudo haber estado rondando en el área de Seattle durante semanas sin haber sido detectado. Y además hay nuevos casos en Illinois y en Rhode Island. A pesar de esto, la Casa Blanca asegura que el COVID-19 está bajo control y llaman a la calma. Javier Vega tiene el reporte. En plena emergencia decretada, el estado de Washington suma este domingo nuevos casos de coronavirus. Un total de 8 en el estado. En las últimas horas, un paciente también dio positivo en Illinois. Y ahora en la costa este. Se confirma el primer caso en Rhode Island. No hay necesidad de pánico ni miedo, aseguró la gobernadora. El riesgo sigue siendo bajo. Algo que sostienen las autoridades federales, aunque admiten la posibilidad de más muertes y contagios. Mientras el presidente Trump anunció hoy que además de revisar a pasajeros antes de abordar en ciertas áreas de países de alto riesgo, también serán revisados cuando lleguen a Estados Unidos. El virus ya toca la vida cotidiana, evidente por ejemplo en las largas filas en este supermercado en California, donde con carritos llenos se preparan para un escenario adverso. Incluso en los centros de culto, como en esta iglesia en Maryland, donde se han tomado precauciones extra. No va a convulgar a nadie tomando el cáliz. Recuérdense que estamos hablando de una pandemia que es el coronavirus. Nuestro grupo ha mandado unas indicaciones. En el momento de la paz no va a salir de la paz, no va a dar la paz a los demás. La emergencia llega en el inicio del llamado Spring Break. Para este médico no es necesario suspender los viajes programados, solo seguir algunas recomendaciones. Si vamos a salir de viaje largo, sí estar, número uno, bien seguros de que nuestra salud está fuerte, que tenemos un buen sistema inmune. Y número dos, que llevemos con nosotros cosas para limpiar el área, para que nosotros nos protejamos en nuestra burbuja familiar. Falta por ver si con los mensajes del gobierno este fin de semana se logran calmar la ansiedad y los temores, no solo de los ciudadanos, sino de los mercados, que gracias al brote vienen de una de sus peores semanas. Javier Vega.